6 de la mañana 6 de la mañana, el domingo 6 de diciembre Llegó el día, llegó la hora a votar A votar por la patria, por la paz, por el futuro Llegó el día, por fin, Dios santo, bendice a Venezuela Llegó el día, Cilia Sí, bueno, ya vamos, mujeres, a levantarse Y a levantar a toda la familia Vamos a decidir por una nueva asamblea nacional Una asamblea nacional para todos Vamos a acabar con las sanciones, con el bloqueo Con el sufrimiento y con la crueldad Por la paz y por el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas A votar por la patria, por el futuro Familia venezolana, llegó el día, llegó la hora A ganar Grrrr A ganar ¡Gracias!